Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Perdóname, Lázaro, que hayas venido así, pero yo pensé que lo de Vito había terminado. Pero ahora, imagínate, empieza con esto. Alba, por lo que me estás contando, yo no me preocuparía, de verdad. Si algo te hubiese querido hacer, ya lo hubiera hecho. Pero no, querido, ¿no? Vos no viste las películas de la mafia de Chigliana. Después te vas a arrepentir, Alba. Vito te quiere viva, no muerta. Tranquila. Amparo, ¿cómo está Mora? La están manteniendo viva artificialmente. Jano tiene que decidir si la dejan conectada al respirador o si vive así, indefinidamente. ¿Pero cómo la va a desconectar? ¿No está loco? Hay que agotar todas las posibilidades. Buscar otros médicos, otras clínicas, lo que sea. ¿Pero cómo desconectarla? Esa mujer lleva un hijo en su vientre. Un hijo heredia, ¿no? ¿Cómo te importa eso? ¿Cómo te importa el orgullo, la tradición, el apellido? ¿Por qué te importa tanto el apellido? ¿Por qué tanto orgullo por el apellido de heredia? ¿Qué hicieron los heredias en esta tierra? ¿Qué hicieron? Pero... Sembrar el dolor, ¿eso hicieron? Amparo, parece que no te importara. Me importa mucho más que a todos ustedes la vida de ese chico. Pero me importa la vida de Mora también. No se trata solamente de una heredia, se trata también de una Amaya. Amparo. Yo siento mucho lo que le pasó a Mora, de verdad lo siento. Pero si no hubiera regresado a Buenos Aires, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores, muchos disgustos. No la culpes. Josemi estaría vivo en este momento. No le eches la culpa de todo, para vos las mujeres son todas las culpables siempre de todo. Las que corrompen, las que tienen que pagar. Sobre todo si no llevan sangre heredia, ¿no? Esa sangre es lo único que puede salvar a ese chico. Al mío no lo salvó. No. Pero Amparo, vos nunca estuviste embarazada. ¿Qué es lo que estás diciendo, Amparo? Fue a los dos meses de habernos casado. Vos te morías por tener un hijo. Como tuve pérdida desde el comienzo, no te dije nada para no crearte falsas ilusiones. Después, cuando lo perdí, pensé que podía volver a quedar. Pero no pude. Nunca pude. Amparo, ¿por qué no confiaste en mí? Porque quería ser la mujer perfecta para vos, Lázaro. Intenté tantas cosas. Fui a ver a todos los médicos. Le hice mil promesas a la Virgen. Consulté con brujos y adivinos. No se pudo hacer nada. Te podrás imaginar cómo me sentí cuando me enteré que mi hermana era la madre de tu hija. No te lo imaginas. No, Mora, no te podés ir. Vos te tenés que quedar acá esperando a tu hijo. Con todo lo que nos peleamos te vas a ir ahora, ¿sí? Porque sí. No, no es justo. Yo sé que es un poco egoísta mi posición, pero... Yo necesito que te quedes acá. De verdad lo necesito. Porque quiero que te cases con Amador. Lo tenés que hacer, Mora, por favor. Así te lo llevas bien lejos. Está muy mal. Después de todo lo que dijiste, si no se despertó. Es porque está muy mal. No quieres seguir peleando. Se rindió. ¿A qué viniste? A convencerla. Dale. Dale, convencela, por su bruja. Dale, hazelo. No. Hacete cargo vos. Porque si ella se muere, se muere por vos. Vos la obligaste a que suba ese micro. Porque la perseguiste, la torturaste y ella trató de mil maneras de decirte que no quería estar con vos. Y vos, sin embargo, ¿qué? No entendiste nada, como siempre. Basta, basta. ¿No te das cuenta que estás cerca tuyo a la muerte para cualquiera? Ahora me decís basta. Ayúdala. Ayúdame. Vos no le podés traerla. Lo haría si pudiera. Pero te juro que no puedo. Lo haría por morir por el bebé. Pero no puedo. Ella, ella sola va a tener que elegir si se queda o se va. Y vos, Amador, vas a tener que aceptar esa decisión. Vos solo. Que todavía estoy a lo del chino, papá. ¿Cómo que todavía estás ahí? Estás revisando tu coche. ¿Y qué esperas? Bueno, pero qué querés... Hola. Hola. ¿Luchas? Hola, hola, hola. Sí, niño. ¿Ahí sí? ¿Qué pasa? Papá. Yo te escucho. Niño. Es que son muy lentos, papá. ¿Pero por qué son lentos? No tengo que la mirar. Sí, ¿sabés? Este motor está todo. No puedo esperar. Bueno. Revisate los niños. Puedo, carajo. Todo el auto, la caja de un sitio, las herramientas. Todo el que está pasando, niño. Esperá, papá. Estás idioma. Esperá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tu hijo ya nos acostó una vez y no quiero que se repita la jugada. ¿Entendés, niño? Pásame la llave. Escuchaste. Decile que se deje de joder y te dé la guita ya. Que acá el sanatorio no espera, carajo. ¿Me escuchás, niño? Bueno, exigile la plata y se acabó. ¿Me escuchás o no? Bueno. Dame una respuesta, carajo. Sí, está bien. ¿Esta cosa es original? Claro que es original. ¿Pero qué es lo que está bien? Mirá, está bien parado, chino. Isabel, no jodas. ¡Rulo! ¿Qué fue eso, niño? ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es lo que pasa, niño? Te dije que te iba a encontrar, mi amor. Niño, ¡contestame! ¿Con quién hablabas? ¿Con la perra de tu novio o con tu papá? Ni se vio. ¿Qué haces, María? Decíles que vengan. Que tengo balas para todos. ¿Qué hace la jornada ahí, niño? ¡Contestame! ¡Hola! ¡Hola, suegro! Corta. Niño. ¿Qué está pasando? Está bien. ¿Por qué no me contestás? Se llego a carajo. ¿Será posible que no aprenda más? Vamos, hecho. Vamos, terminemos con esto una buena vez. Vamos, dijimos. ¡Movete! No, viejo. Esta vez no voy. Ya te ayudé con luz. A esta enterrala solo. No, viejo. ¡Nos vemos! No, viejo. Pero... ¡Gracias!